Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a La Cueva. Mi nombre es Alejandro y en este video voy a estar haciendo la reseña del tercer arco de Liga de la Justicia de Nuevo 52, que en este caso es El Secreto de Chita. Este es un arco muy pequeño, dos hijos solamente, el número 13 y el número 14, con una historia bastante sencilla, pero que nos trae a futuro cosas muy importantes. Entonces, empecemos. Primero el principal, acá vamos a tener varios autores. Por un lado, vamos a tener a Jeff Jones, como siempre, escribiendo El Secreto de Chita, y vamos a tener el arte de Tony S. Daniel, que claramente no es el mismo que el de Jim Lee. Esta historia se ubica cinco días después del famoso beso con el que termina el arco anterior de Liga de la Justicia entre Wonder Woman y Superman. Aparecemos directamente en Central Park con Wonder Woman cazando a Chita, que básicamente Chita le está diciendo todo el tiempo que ella es una villana y que piensa seguir así, que ella es así. Y Wonder Woman, que no se quiere hacer la idea, que ella dice, no, que sos mi amiga, Bárbara Ann, mi narva, y que yo te voy a salvar porque yo puedo. Y Chita dice, nena, escuchame, no es así, no es verdad. En fin, la Liga ahora está funcionando con otra dinámica. Chita ya, bueno, si leyeron el arco anterior, ya van a saber que el miembro de la Liga que partió fue Linterna Verde, Harry Jordan. En este momento la Liga se conforma de seis miembros, Superman, Batman, Wonder Woman, Cyborg, Flash y Aquaman. Y básicamente van a empezar a tratar de unirse para tratar de ayudarla a Wonder Woman. Van a ir todos al Congo a buscar a Chita porque es el mejor lugar donde piensan que la puedan encontrar, obviamente con todos los rastreados de Cyborg, y es así. Y resulta que Chita estaba a la casa de la tribu San, van a matarlos a todos, que la tribu San es quien dio origen en esta continuidad a la diosa de la casa, Chita. Y ustedes dirán, ¿por qué querían hacer eso? Bueno, se cuenta el origen de Chita también. Por cierto, en el medio ella infecta a Superman. Y lo que nos cuenta esta historia realmente es que Chita, la diosa de la casa, originalmente era una diosa que siempre poseía algún miembro, alguna jefa tribal de la tribu San. Que en algún momento vino un cazador que con el cuchillo matadioses la mató, pero que Chita pudo infectar, digamos, el cuchillo o imbuir el cuchillo con su propia magia. Luego, bueno, el cazador fue a buscar a otra diosa de la casa, que es Yawara, no la pudo matar, Yawara mató al cazador, pero el espíritu de Chita quedó imbuido en este cuchillo, con el cual se cortó en un momento Bárbara Ann Minerva. Esto produjo que Bárbara Minerva se convierta en Chita, pero en este caso Chita es malvada porque Bárbara Minerva ya de por sí era villana. De hecho nos vamos a enterar que el origen de Bárbara es que es una delincuente que utilizó varios alias, que van a ser por ejemplo Priscila Rich, Débora Domain, Sabrina Ballesteros, que Sabrina Ballesteros en realidad es una versión femenina de Sebastián Ballesteros, que fue el Chita masculino que hubo, pero que finalmente el nombre real de ella es Bárbara Ann Minerva. Y que en realidad fue Bárbara Minerva la que corrompió a Chita. Es claro, a este punto que Chita fue corrompida por Bárbara Minerva porque Bárbara no estaba suscrita a este canal. En sí la historia es más que nada un relato de Wonder Woman más la Liga de la Justicia para empezar a darnos a entender cómo es que la Liga necesita empezar a funcionar mejor como equipo, algo que realmente nunca habían hecho hasta el momento, sino que eran un montón de héroes juntos que les tocó estar juntos por algún motivo. Acá empiezan a tener una dinámica de equipo real, porque además ya sufrieron una primera pérdida con la salida de Hal del equipo, así que fue necesario para que la opinión pública no se les caiga encima. Esto también va a afianzar la relación de Superman y Wonder Woman y también nos va a poner en alerta de otra cosa, Batman no les va a dejar pasar nada. Por otro lado vamos a tener otra pequeña historia que en realidad está al final del número 13, guionada por Jeff Jones y Jeff Lemire y dibujada con el arte de Brad Walker, que es una historia pequeña respecto directamente a Steve Trevor. Steve Trevor en el medio del relato del secreto de Cheetah es visitado por Batman y Aquaman en el hospital, porque Steve Trevor quedó bastante malherido después de lo que pasó en el arco anterior cuando fue secuestrado por David Graves para averiguar realmente qué sucedía entre Wonder Woman y Cheetah, cuál era la razón del origen de la pelea. Y además se va a cortar el enlace de Steve Trevor con la liga, esto es algo que aparece más acá, va a aparecer Amanda Ward que le va a decir, escuchame Steve ya fue, voy a poner a alguien más. Y en el medio va a aparecer Oliver Queen en el peor momento de Steve Trevor para comentarle que se enfrentó a un villano que se llama Multiplex, que ya lo vamos a conocer en la línea de Falston y que le dejaron una especie de medallón bastante extraño. Bueno, sí, por otro lado también vamos a ver que Barbara en Argus presa está esperando a Black Manta. Todo lo que tenga que ver con Steve Trevor y con Green Arrow a partir de acá va a seguir en la línea que empieza a partir de este número, así que la vamos a comenzar pronto, que es Liga de la Justicia de América, que va a ser un grupo completamente diferente. Esto es lo que antecede al primer gran crossover que va a haber en Liga de la Justicia, que va a ser Trono de Atlantis junto con Aquaman, del que vamos a hablar próximamente. Si les ha gustado espero que le pongan like al video, suscríbanse al canal si les gusta, síganme en redes sociales que las voy a dejar todas por acá para que me sigan, si yo siempre aviso por ahí. Y si les agrada el canal, quieren apoyar el canal pueden unirse también con el botón de unirse que está al lado del botón de suscribirse. Y una de las cuestiones que tiene unirse es que van a aparecer también en la placa que aparece al final de los videos grabados y al principio y al final de los videos en directo del canal que van a ver ahora. Esto ha sido todo, muchas gracias por mirar, espero sus comentarios, si les gustó, si no les gustó, si lo leyeron, si no lo leyeron, si lo piensan leer en la caja de comentarios, por favor déjenme sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!